En la Guam Iztapalapa, el mejor día de la semana es el lunes, porque puedes conocer a los mejores científicos de México. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias, te invita a asistir a nuestras pláticas de Lunes en la Ciencia, que se llevan a cabo a las 2 de la tarde en la Sala Cuicacali. La tecnología, las humanidades y los temas más interesantes de la ciencia, expuestos en un lenguaje sencillo por los investigadores más prestigiados. Consulta nuestra cartelera trimestral en nuestras redes sociales. Y recuerda que todos los lunes son de ciencia.